Hoy es tiempo de recorrer y mostrarles el MetLife Stadium, el escenario de la gran final del próximo domingo de la Copa América Centenario entre la Argentina y Chile. Es un estadio multideportivo que está ubicado en New Jersey a sólo 25 minutos de la ciudad de Nueva York. Fue inaugurado en el año 2010 y tuvo un costo de 1.600 millones de dólares. Es sede de dos equipos de la NFL, los New York Giants y los New York Jets. Tiene una capacidad para 82.566 personas con 218 palcos de lujo. Es el segundo estadio más grande de esta competición luego del Rose Bowl de California. Toda su fachada está cubierta de aluminio con luces en su interior que hacen una expresión multicolor depende cuál sea el evento. El MetLife Stadium ostenta la máxima tecnología disponible hoy en día. Todo está conectado digitalmente. Por ejemplo, cuenta con un escaneo más rápido de entradas, cuatro pantallas impactantes HD distribuidas en cada una de sus esquinas, una cinta de 360 grados de pantalla de video que complementa a unos 2.100 monitores y además de todo esto, tiene conexión libre de uso de Wi-Fi en todo el estadio. Desde su inicio fue reconocido por muchas organizaciones por sus esfuerzos en sostenibilidad. Es importante resaltar que con el correr de los años ha ido tomando diferentes iniciativas con el fin de reducir el consumo de energía y agua y minimizar los residuos. Ha sido catalogado como uno de los 10 estadios en el mundo con mayor eficiencia energética. Este será el estadio donde el próximo domingo, a partir de las 20 horas horario local, la Argentina y Chile, un año después, volverán a verse las caras en una final, pero esta vez en la Copa América Centenario.